Bienvenidos sean ustedes al podcast que a mí me gustaría oír. Bienvenidos. No sé si queda, ¿eh? Al podcast que a mí me gustaría oír cuando tatuó. Soy Troy McClure. Mientras tatuó. Sí, el rollo de la... Si Troy McClure natuara, hablaría así. ¿De dónde nos están viendo? Eso me gustaría saber. Sí, porque igual Troy McClure no es así en todos los sitios, ¿no? Puede ser, sí, sí, sí. Pasa un poco con Homer y Homero. No me acuerdo cómo era en portugués, pero sí, será lo mismo. Vamos a hablar de un tema que ustedes estaban esperando mucho. A ver, sorpréndeme que es sorpresa. Se busca modelo de tatu. Nah. Soy modelo de tatu. Tatu influencers del mundo. Manifestados. Quiero ser modelo de tatu. Me lo dijo una vez una cría de, no sé, 16 años. Ay, ¿qué quieres ser? No sé, porque le habrá preguntado eso. Tendría con la madre o algo así. Ay, yo quiero ser modelo de tatu. Bueno. ¿Qué es? ¿Qué es un modelo de tatu? Ahora estamos en la era de... el que tienes que no se llama el... no 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 todo el amigo rrrrrrr rnzz es un modelo de tatu sí pero yo creo que el modelo de tatu entraría esa gente que se tatúa y quiere luego sacar crédito por los tatuajes que se ha hecho sí como un punto... realmente no hay una carrera de modelo de tatuaje es absurdo no pero ahí está ¿qué es un modelo de tatuaje? es eso es alguien que se intenta aprovechar de los tatuajes que han hecho otra gente además. También. Porque no te los has hecho tú. Claro, porque tú dentro de modelo de tatuaje, modelo de tatuajes, puedes o modelar los tatuajes que tiene, o modelar tú con tatuajes. No es lo mismo. Es que el modelo de tatuajes en sí mismo no tiene sentido. Ya. Porque tú no has hecho esos tatuajes. O sí, pero lo normal es que no. No, no. Todas las tías que llevan una lunita en el hombro, no se las ha hecho. Y nada que lleves en la espalda no te pudiste haber hecho tú. Con un espejo. Claro. Sí tiene mucho mucha habilidad. ¿Modelo de tatuaje no tiene mucho sentido? No. Yo creo que más que modelo de tatuaje sería influencers del tatuaje. Influencers del mundo. De moda. Y aparte del reggae. Que se lo ha currado, eh, René. Hay a patadas influencers. A patadas. Por ejemplo, en el mundo, si tiramos hacia tattoos pequeñitos, Fineline y cosas, ¿sí? ¿Cuántas chicas no se tatúan la palabra resiliencia porque se la hizo X persona? Claro. O una ola. De Rihanna. Claro. Eso hace muchos años, pero... Pero es verdad, igual fue como el inicio de los auto-influencers. No, pero realmente todos esos tatuajes que pegan por algún motivo... Las alas de David Beckham. Las alas de David Beckham. Hice un par. Me harté de hacer. Me harté. ¿Tú qué estás viendo esto? Qué horror de tatuaje, por Dios. De hecho, lo tengo guardado como... Alas. Cosas que no quiero hacer. Alas. Sí, alas en la espalda. ¿Qué coño es eso? Pero de la nuca. Oh, el de Beckham. La cosita de Beckham. De la nuca. Madre mía. Que se lo hizo Justin Bieber también. Sí, ¿no? Es la misma. Hostia, lo acabo de relacionar. ¿Y puede ser igual que Ramos? ¿También llega algo percibido? Pero sí, tiene todo sentido. Es el mismo perfil. Le pega. Y otra. Me quiero hacer así, como nubecitas. Quiero hacerme como un fondo de nubes. Y luego poner... Pero que no funciona así, colega. No, no, no. Estoy pensando. Estaba ahora pensando mientras esto. El primer influencer del mundo del tatuaje fue la roca. ¡Es verdad! ¡Madre mía! Y a la orilla de la roca. Y era para decirle pero tú sabes que si te haces eso no te vas a poner como la roca. Tienes cuerpo de escombro igual, ¿eh? No te vas a poner como la roca. Te vas a seguir teniendo el mismo cuerpo. Y además, todos esos, que igual alguno está incluso viéndolo y va a decir es verdad, es verdad. Todos esos dicen la misma frase siempre. Me quiero hacer esto. Cuando me metas al gimnasio no se deforma mal, ¿no? Ahí está, tío. Que es la frase que va acompañada de ese tatu. Sí, sí. No, hay muchos otros tatu. O que la peña no y luego se deformará mucho. Es como la gente que se hace la ola porque me gusta la playa. Hace una sardina. También. ¿No? Una palmera, se pone muchas cosas. Cuestión que, yo siempre doy un ejemplo con lo del tatuaje y cómo te vas a poner de fuerte y es dibujar un globo dibujar un globo y híchalo y mira cómo se deforma. Sí, pero es que nadie se va a poner al nivel globo. Por eso. Y a la gente siempre le digo a ver, si tu idea es meterte a competir ahora por Mister Olimpia, no yo soy Asenaga, pues posiblemente se te deforme el tatu. No, pero no, 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 no. Muchísimo. Tiene que ser muy, muy hard. Por eso te digo que una persona normal, una persona normal, con una vida normal de gimnasio. Bueno, pero ya tenemos otro tema más, ¿eh? Tópicos. Los gimnasios son un montón. Tópicazos. No, no, Tópicazos. Tópicazos del mundo del tatu. Hay a patadas. Muchos. Muchos. Entonces, bueno, yo creo que el influencer de la moda o el modelo de tatuaje vendría a ser eso, ¿no? Un poco una persona que, por una razón, por la que sea, ya sea porque es la pareja B o porque sale en X programa de televisión o lo que sea, la gente lo toma de ejemplo y le copia los tatus. Tatus que posiblemente él ya ha copiado a alguien porque son gente, además, con tatuajes muy... Es raro que sean tatuajes que se han enamorado. Sí, sí, sí. La gente que se copia tatuajes se copia tatuajes sencillos. Es verdad. ¿Y a quién le habrá visto el tatuaje Rihanna? Y se lo habrá copiado. Y todo el mundo ahora dice el tatuaje de Rihanna y esa persona irá... ¿Te imaginas que hay una persona en un barrio ahí de... No, no, es... Que se hizo el... Claro. Y ahora ella se lo hizo primero, se lo copió Rihanna y ahora es el tatuaje de Rihanna. Y eres la que siempre copió a Rihanna. ¿Y la podrá reclamar? Si lo registra... Si lo registra... Registro el... En el dedo. Claro. Registrar tatuajes. Eso es inviable, ¿no? Es inviable o no. No, porque si eres tierraplanista... Lo mismo lo puedes hacer. Siempre... He estado dando ideas a esa gente. Siempre va a venir el chino y te lo va a copiar. Y bueno, pero se pueden copiar, pero el mercado chino es diferente al mercado... No chino. ¿No? No, no. Registrar tatuajes no se puede. Se puede registrar una obra de arte. ¿Se puede registrar una obra de arte? Yo entiendo que se podrá, ¿no? Un logotipo se puede registrar. ¿Tú te podrías tatuar ahora el logotipo de Coca-Cola, por ejemplo? ¿Siempre que no lo utilices para fines comerciales? Pero a Coca-Cola no le va a molestar. Esa es la diferencia. A nadie le molestaría. ¿Te imaginas la situación de yo hago un diseño, se lo tatúo una persona y otra persona se lo hace idéntico? Eso pasa. Eso está a la orden del día. Y tú digas... No, no. Ese diseño es mío. Lo voy a demandar. Por copiarse el tatuaje que hice yo. Y que lo obligue con un juez a... A borrárselo. Estaría bien, ¿eh? Wow. Si alguien sabe de un caso similar, por favor... Si no lo montamos, rápido. Si no, rápido. Sí, sí. Para crear ahí... Lo montamos, lo montamos. Claro, claro. Ahí hay salseo. Eso vende, ¿eh? Es buena, ¿eh? Oh, me acabo de dar unas cuantas ideas. Imagínate titular, ¿eh? Obligan a Sergio Ramos a borrarse el tatuaje del atrapasueños. ¿Qué imaginas? Llevo un atrapasueños ahí a mitad de la espalda. Muy feo. Bueno, pues aquí tienen... Aquí tienen láser, Vita Láser. Mi pareja puede venir y aquí se ha borrado. Todos los atrapasueños por ley borrados. La promoción es siempre... Ah, no, por supuesto. Es verdad. ¿Eh? Olvidarlo. No, luego me lo va a pagar. No, pero... Eso, yo creo que es una persona que ya de por sí ha vendido su imagen para otra cosa. y se empieza a hacer famosa porque ahora lleva tatuajes. Y ahora los tatuajes están de moda. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, sí. En la época que dure. Que dure. Entonces, igual que se pone de moda un modelo de zapatillas o lo que sea. ¿Cuántas veces no viste tatuajes que se ponían de moda en la época pre-influencer y ahora ya no están de moda? Por ejemplo, los tribales que se hacían... Hombre, yo empecé ahí... Yo empecé haciendo eso en una ciudad balnearia, en Mar del Plata, en Argentina y me hinchaba a hacer esos tatuajes en la cintura de las tías. Que los hacía ya sin pensar. Por ejemplo, luego enredaderas, las chicas empezaron con... Las enredaderas, en el tobillo, a patadas también. Y todo eso ya no se hace más. Bueno, igual algo no se hace, pero... Sí, sí que funciona por moda. Funciona por moda, pero la moda de tatuarse no cambia. Cambia qué tatuarse, claro. Pero el mundo del tatuaje en sí va a más y a pasos agigantados, aparte. ¿Tú crees que algún día esto se va a convertir en un Black Buster? Yo ya hay muchas veces que pienso que el tatuaje está un poco tipo centro comercial o supermercado. No, pero aún le queda. Aún se va a industrializar más. Sí, muy así. De hecho, ¿cuántas veces no te viene gente con interés como un catálogo? Claro. ¿Sabes? Es un poco como si fueras una fotocopiadora. O sea, digamos que el papel del tatuador en sí está quedando ya como en un segundo plano muchas veces. Porque no se da esa libertad creativa a una persona, sino que quiero esto, esta copia, una copia de él. Sí. O gente que te, lo mismo, te enseña un tatuaje y tú intentas llevarte ahí a tu campo, ¿no? A prepararle algo, pues, para él, ¿no? Personalizado. Y al final, ¿no? Acabo recurriendo a no, 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 lo quiero así porque así lo lleva Epito, Manolita, quien sea. Sí. ¿Qué te pasa? Que voy a apuntarme los temas porque el de tecnología en los tatuajes ya sé cómo apuntarlo. Es que es, es, ahí salen muchos temas de lo mismo y tecnología en el tatuaje es que lo que te iba a preguntar es, ¿tú crees que las máquinas nos reemplazarán en algún momento? Y yo ya tengo respuesta. Pero vamos a dejarlo para ahora. Yo espero que sí, que la tecnología al final nos jubile a todos y el primero que fabrique la máquina de tatuajes o el robot de tatuajes funcional será el que se compra en el mercado. Yo pienso que sí. Nos vamos a convertir en pintores, pero no. Esto lo vamos a dejar para ahora. Hay muchas cosas de la inteligencia artificial pinta un cuadro y gana un concurso. Pero nos están moviendo. Aquí el tema es influencers del tattoo, modelos de tattoo. Vale. Ese tema está jugosísimo. Es muy jugoso el tema. Pero, pero influencia en el mundo del tattoo. Creo que hay mucha peña que es, es modelo como tal y luego se empieza a tatuar, le molan los tattoos y como todo el mundo le pasa que le da miedo tatuarse o cuántos te pasó mil veces, Hasta aquí, hasta aquí. Y acaban tatuados hasta los dientes, ¿sabes? Y eso pasa. Igual le gustan los tatuajes y me va para mi carrera, me va a perjudicar y luego se tatúan hasta arriba y venden más. Se ha abierto mucho el mundo del tatuaje. Ahora la gente que, en España, por ejemplo, que es el mercado que yo conozco, los jefes o jefas de empresas, que eran los que te decidías si te contrataban o no, de recursos humanos, la gente pureta ya está palmando o se ha jubilado. Sí, sí. Y la gente que entra ya es gente más joven que tiene la mente más abierta, gracias a Dios. ¿Cuántos años hace que está el mundo del tattoo así en auge, digamos? Yo tiraré igual 8 años con mucho, con mucho. 20. ¿Qué va? En España, ni de coña. No. No, qué va. Yo llevo tatuando en Zaragoza 14 años, 15 igual y ya estaba a tope. ¿A tope estaba, seguro? No a reventar como igual puede que esté ahora. Mira, yo... ¿Cuántos estudio? 4, 5. Para basarme en siempre, en si algo está en auge o no, en el tatuaje, pienso ¿cuánta gente menor de 18 años? Sí. Que es la mayoría de edad en España, tatuabas. ¿En ese momento? Ni un 1%. Nada. Muy poco, sí. Y ahora, yo te podría decir que casi cada semana tatuaba alguien que tiene 16 años. 16. 17 años. Sí. Padres que vienen con los hijos. Hoy. Hoy. Padres que vienen con hijos a tatuarse y era impensable. Yo con 18 años no me podía haber hecho un tatuaje, vamos, ni loco tú. Pero pasa que la sociedad también está viendo que... Por eso te digo, pero se están normalizando y es cuando está entrando esa época dorada del tatu. Yo tiraría 8 años y quizás me pido los dedos y quizás menos. Sí. Y luego lo ves también con el crecimiento de las tiendas. ¿Cuántas tiendas había hace 10 años y cuántas hay hoy? Sí, no, has exagerado. Ahora es prácticamente que vas a cualquier barrio y tienes 2, 3 tiendas. Sí, sí, sí. Mínimo. Mira, yo... sin tirármela de Notre Dame, pero hace muchos años que digo, esto se va a convertir en peluquerías. Así. Va a haber las destacadas de toda la vida y luego va a haber por todos lados. Todo tu barrio tendrá su peluquero y su tatuador. Y eso está pasando. O su barbería con tatuajes. Ahora también. Que ya está también a topo. Otro tema. Barberías tatuador con tatuajes. Ay, Dios. Y le falta el duplicado de llaves. Ahora, ahora... Una máquina para hacer... Imagina que... se te pide de la llave se te rompe la llave. Polirubro, ¿sabes? Me coge el pelo, me haces un tatu y me duplica la llave. Es que ahora que lo estoy analizando esto de cuánto hace el auge del tatuaje, sí que se puede agradecer al influenciador del tatu. Hombre, comemos de ello. Claro, porque es la gente que es la imagen, digamos, del mundo del tatu, que la imagen del mundo del tatu antes era el de la cárcel. Y te voy a decir más, es la imagen gratuita. Totalmente, sí. No solo gratuita, muchas veces, sino que están pagando para hacer... Sí, es verdad que ahora, digamos que es como ahora estamos vendiendo todos imagen, ¿no? Sí. Entonces, claro, ellos al final venden imagen. Llega un punto en el que si no tienes nada que vender, entonces, el vender un nuevo tatu que igual te ha costado 60 euros, tampoco sale tan alto. No. Sabes cuánto contenido puedes crear alrededor del tatuaje de 60 euros? Muchísimo. ¿No? Sí. Yo iba a esto con que, jolín, Beckham, por ejemplo, esta gente se hable tatuado yo gracias a Beckham. Claro. Pero una barbaridad. Y los del dedo todos... Ya han contribuido mucho también a esa normalización del tatuaje. Claro. El hecho de que tú veas a futbolistas que no dejan de ser referentes todos tatuados. Artistas ahora. ¿Sabes? Cantantes. ¿Qué cantante no lleva tatuos ahora? Es que ahora lo difícil es encontrar a alguien que no los lleve. Está a full. Gracias influencers del tatu. Sigan desarrollándose en redes. ¿Y tú crees que el tema influencers del tatuaje tú cómo lo enfocarías? Lo enfoquerías hacia un lado que es un mal necesario o crees que se están aprovechando un poco del mundo del tatu para generar ese contenido que te digo yo? No, yo creo que es una simbiosis. Uno se aprovecha del otro en todo momento. Es que también está culturalmente ahora muy desarrollado el tema este del win-win y es que es así todos ganan. Mira los youtubers cómo colaboran entre todos y se dieron cuenta de que eso funciona porque no es que uno le está robando al otro que es como culturalmente creímos con todas las cosas no solo con el mundo de YouTube. Cuando colaboras entre todos al final lo que haces es incrementar la visualización digamos de todos los que participan. Porque al final está cogiendo clientela o bueno visibilidad de ambos lados. Claro. Quizás son gente que están totalmente las antípodas. Quiero decir yo por ejemplo con una modelo de yo no sé la modelo que sea y yo no tenemos mucho en común. Claro, es verdad. No tenemos gustos en común no deberíamos tener gustos en común no muchos y obviamente yo por ejemplo no me dedico a la moda y no vendo moda ella sí yo vendo tatuajes ella no o sea sería como justo el contrario ¿no? Ya si no hay encontraríamos ese nexo en el cual mi público y su público verían lo mismo. Claro, claro, claro. Si la gente del mundo del tattoo la gente del mundo del tattoo igual le echa un ojo a ese mundillo que aunque no sea lo suyo en concreto sí que puede disfrutar del contenido. Está bien y otra cosa hace años ya de esto me enteré que en Barcelona en concreto había una tienda que ponía se busca empleado o se busca dependiente con tatuajes ¿eso puede ser real? Puede ser real depende de lo que vendas ¿no? Sí, ¿no? Tú vas por ejemplo a cualquier tienda ahora normal digamos de estas de Grupo Nietes por ejemplo al azar y llevan tattoos todos sí, sí, sí y los tattoos están contribuyendo a esa venta de esa imagen también están buscando una imagen quizás más juvenil algo moderno entonces el tatuaje va ligado a eso hay una tienda grande de electrónica francesa la Fnáptico que me sorprende mucho hace muchos años que tiene gente con rastas con dilataciones tatuados y también que yo soy me dedico a esto a mí no me va a chocar pero qué tipo de cliente va y hace que no me atienda en las rastas ¿sabes qué es lo que pasa con eso? que es lo típico que va el listo de turno o la lista de turno a comprar y como le atienden bien porque al final que lleves tatuajes o que lleves rastas o que lleves lo que sea no influye para que luego seas un subnormal o no lo seas lo atienden bien y luego sale ay pues me atendió un chico y lleva para rastas es buena eso sí, también y es como ¿y qué pasa? se te dio mal pero eso te lo dice tu abuela pero es que existe ahí está claro sí, sí, sí totalmente sí pasa lo mismo con lo de no, hay todo en el taxi y qué tal bien, bien el conductor era negro pero eso por qué ¿y qué pasa? que eso saltaba los vámonos porque no tiene nada que ver o sea no sé que parece un poco porque son realmente los absurdos porque es algo atípico entonces claro lo atípico sorprende siempre entonces vas a una tira pero es atípico yo te compro que es atípico hace 50 años ahora mismo encontrarte una persona con rastas con tatuajes o que sea negro no es algo atípico joder no, no, claro al menos ahora al menos es de España quiero decir ahora pero claro una persona de 60 años para arriba ve yo qué sé atiende un tío todo rastoso lleno de tatus y ellos no consumen mucho con cómo te atienden es que no tiene nada que ver vale vos también has visto el meme en internet que los que te roban no llevan tatuajes llevan un traje y corbata sí, también eso seguro con eso estamos de acuerdo todos creo yo joder ahora mismo el más ladrón que hay en España ¿quién es? el gobierno claro de toda la vida alguno llevará tatu seguramente yo me imagino que Pedro Sánchez llevará un nado no sé qué verdad esa gente no se tatúa yo creo que Pedro Sánchez lleva aquí al fin todo el pecho Antonio le pega ¿y en la espalda? cuestión influencia en el mundo del tatu ¿cuántos seguidores tiene que tener una persona para que le tatúes gratis? yo para tatuarle gratis me da igual los seguidores que tenga la verdad yo tatúo más gratis bueno, no intento no tatuar gratis evidentemente pero cuando alguna vez lo hago tatúo gratis por afinidad quizás sí o porque pueda rascar algo me explico quiero pintarme una pared de casa sí pero no tengo tiempo lo que sea y conozco un tío que es pintor y dice ay, es que yo me quería tatuar ¿en serio? ¿business? ¿no? totalmente ¿estás tatuando gratis? ¿realmente? sí, no no estás tatuando gratis bueno te está saltando el paso del dinero que es otra cosa me da el dinero a mí y yo se lo voy a él me gusta me gusta ¿por dónde fue el tema? me gusta porque no es un influente yo creo que yo no busco un influente es que ¿para qué vas a tatuar gratis a un influencer? para que te venda un tatuaje pero es que luego el tema de los influencers es que no te va a vender tu tatuaje es que yo aquí voy a hacer un inciso con el tema publicitario el problema que veo yo la publicidad del tatuaje es que más o menos la gente tiene esa idea de ya tengo mi tatuador sí ¿vale? entonces si una persona que tiene un tatuador en el otro lado de la calle y yo hago publicidad él se acuerda de los tatuajes y no viene a mí va a su tatuador de confianza sí entonces un influencer más o menos te va a generar lo mismo a mí que una persona que yo tatúe a un influencer y haga publicidad de esos tatuajes a mí no me va a generar ese dinero porque va a generar dinero a mí y a todo el mundo y yo lo que quiero no es tener yo lo que quiero no es que sé ganar dinero yo propiamente o sea no quiero que ganemos todos quiero ganar yo en el momento que yo estoy regalando el tatuaje sí estás pagando publicidad para ti estás pagando publicidad para todo el mundo si crece todo el mundo del tatuaje pero no tampoco creo que sea así porque si tatúas a un influencer es el que tatúa o tal sí puede arrastrarte pero no sé hasta qué punto te arrastra tanto como podemos pensar pues hace poco estuve en casa de unos youtubers top y en un momento soltaron una frase cenando y tal que la oí de refilón y me quedé pensando y la estuve estudiando días y decía pero es que cuadra por todos lados y dijeron el dinero el dinero del futuro es la influencia y cuidado con esa frase el tema está que yo pienso que la influencia ahora mismo se puede comprar ahora hoy sí en 10 años no lo sé pero hoy más si te pones a pensar influencers tú puedes crear tú puedes fabricarte a ti mismo como influencer tienes dinero al final los influencers ahora es gente que está llegando a mucha gente es una profesión y la gente que llega a mucha gente antes como se hacía pagando publicidad claro necesitabas medios también necesitabas destacar en algo para que se te sí pero tú puedes llegar a ser influente en alguien si tienes dinero y compras esa influencia o si eres tienes un don por así decirlo o sabes hacer algo muy bien pero las dos cosas arden de lo mismo de que al final el dinero es lo que te va a hacer llegar sí por supuesto porque ahora mismo alguien que tiene un don tiene que tenerlo muy muy claro y tiene que trabajárselo muy bien aún siendo el amo para llegar pero eso también ahora ¿cuánta gente conoces que se le da bien algo y no llega a nada? es que no entiendo cómo siendo que tú haces esto tan bien y la gente no te lo reconoce eso está a la orden del día sí pero pasa que antes era aún más difícil porque antes dependías de medios no sé de difusión como la radio la televisión y hay cosas como circuitos muy cerrados en lo que solamente había un grupo de gente que podía entrar y salir de ahí hoy en día te bajas una aplicación en tu móvil y cualquier persona puede convertirse en una influencia para los demás entre comillas sí y no ¿por qué no? porque sí ¿no? ¿en qué caso? el otro día hablaban por ejemplo de Twitch y decían es que Twitch como que bajaba los porcentajes y tal y decían pero es que realmente ¿cuánta gente vive de Twitch? vive de Twitch de vivir de no tener otro trabajo y vivir bien claro no vivir como un desgraciado y hablaban de que igual el 1% el 1% vivirá muy bien vivía de Twitch métete en Twitch ahora coges te ves en Twitch y miras cuánta gente hay emitiendo y decían que la media no pasaba de 10 usuarios viéndote la media la media teniendo en cuenta que no hay gente que tiene 600.000 en momentos puntuales sí pues para que haga media imagínate un tío que tiene 600.000 vamos a ponernos con gran medio que tiene 100.000 y otros de 10 para que la media salga 10 ¿cuánta gente tiene que haber con cero? eso también tiene que ver con la ley de Pareto ¿te suena esto? el 80-20 que una alfombra por ejemplo el 80% de la alfombra se la pisa un 20% se come un 20% las pisadas y el 20% de la alfombra se lleva el 80% de las pisadas eso es lo que más recuerdo ahora pero eso pasa también con todo por ejemplo el 20% de los youtubers se lleva el 80% y tiene que generar YouTube y con Twitch pasa algo similar pero entiendo lo que dices que claro si hay 100.000 personas emitiendo la gente está mirando a 5 de esa gente yo tengo una teoría ahí conspiranoica también con ese tema pero esto lo que quiero decirte es que tú tengas una aplicación para poder convertirte en influencer ¿no? sí no te convierte en influencer y que detrás de influencer hay o mucho trabajo sí o mucha suerte que también hay gente que toca el cielo sí sí la suerte existe dentro de la ocasión o que es padrino y el padrino es lo que hasta ahora era lo que se llevaba pues yo creo que para llegar a ese 1% que dices tú tienes que reunir todas esas cualidades pero sin reunir todas esas cualidades aún puedes influir nivel voy a cenar gratis me hacen tatuaje gratis luego hay un tema y es que dentro del mundo influencer digamos hay micro influencer ahí está y luego también yo lo entiendo porque tú tienes que buscar como tu nicho de mercado ¿no? sí a ti igual por ejemplo pongámonos un youtuber de éxito The Grefg sí igual a mí The Grefg como influencer del tatuaje no me interesa porque es una persona que lleva algún tatu pero no lleva muchos tatus tampoco se le ven no los vende entonces tiene muchos seguidores es súper influyente es súper influyente lo es sí pero para determinado mercado pero no lo pillé porque justo se fue antes en el tema del tatuaje para mí no es muy influyente es que es en casa de Grefg donde estuve bueno para ahondar en el tema te voy a poner un ejemplo que es algo que me pasó a mí a mí me contactó una marca de calcetines para hacer una promoción de unos calcetines a lo que yo dije bueno guay llevo calcetines todo el mundo llevo calcetines entonces yo cogí e hice un vídeo para YouTube en el cual y buen día hacía una sesión de fotos por unos calcetines etcétera etcétera y puede ser el vídeo que menos gente ha visto en mi canal de lejos yo no lo vi no hay comentarios no hay comentarios escasamente hay likes porque es que es un vídeo de escasamente yo pienso creo que lo quité pero pienso que no llegaría igual y a las 500 visitas cuando por lo general hay más sobrepaso y lo quité a los meses o quizás a los años cansado de verlo ahí que hacía scroll y lo veía entonces ¿por qué? es porque a mí la gente que me sigue yo subo una historia por ejemplo de una máquina de tu hogar que estoy probando y luego la marca me contacta y me dice oye 10 personas me han preguntado por esta máquina por gracias a tu publicación o lo que sea sin embargo de los calcetines unos calcetines que costarán 10-12 euros nadie jamás habló o sea que ahí ha sido y máquinas de 300 euros si la gente habla pero por eso has sido tú el influencer en este caso sí pero del mundo del tatuaje que es a lo que yo me dedico claro por eso entonces sí que es un producto a la venta es un producto pero siempre tenemos que buscar el nicho porque no todos los influencers valen para lo mismo yo por ejemplo soy un mal influencer de calcetines sí sí de de luego pero no sé quién puede ser un buen influencer de calcetines pues no lo sé sí sí desde luego que yo creo que sí hay un precio por la influencia por el acceso teniendo en cuenta lo que acaba de decir que el influencer sea del nicho que tú estás trabajando pero sí que vale ¿qué pasa? estoy patillando bueno pero siéntate ahí si eso ¿me vas a pasar o no? no yo creo que sí hay yo creo que sí tiene un precio en la influencia esté en el nicho o no porque siempre algo vas a rescatar este caso es súper concreto lo de los calcetines que sí que evidentemente no van a hacer hay que tener en cuenta que yo al final no soy una persona que venda moda claro sí sí alguien de moda igual es aquí alguien de moda alguien que vende ropa deportiva por ejemplo pues calcetines mira con estos calcetines sales a correr y no te salen rozaduras en los pinches claro pero a mí yo los calcetines los utilizo para llevarlos debajo de las zapatillas ¿sabes? sí sí poco más no puedo decirte mucho más claro lo que sí creo yo es que si tú creces en nivel de influencia te digo más no me importaría volver a hacer algo con calcetines sí ¿por qué te has regalado calcetines? es la venganza ver si realmente fue culpa del vídeo que igual estaba mal ¿qué ha pasado? lo reformularías al vídeo yo creo que de hecho mandaremos unos mensajes a ver si alguien manda unos calcetines que manda unos calcetines porfa pero una marca de calcetines en concreto fue al final el vídeo se va a llamar el día de los calcetines no lo digo ya está eso es todo cuestión yo creo que si una persona se empeña independientemente de que sea talento lo que se necesita o que se le ocurre mucho porque si también sigues algún amigo o un conocido que se le ocurra un huevo y no crece nunca jamás la influencia de esa persona que tiene un techo de lo que hace que ya muy difícil va a ser que lo sobrepase aún haciendo colaboraciones con otras personas tienen un techo lo que dije antes de que yo creo que hay una teoría conspiranoica que tengo una teoría conspiranoica respecto a influencia sobre todo en plataformas grandes como YouTube o Twitch creo que las mismas plataformas alimentan a ciertas personas que consideran que tienen mucha resiliencia a estar expuesto constantemente que eso no es algo para todo el mundo hay mucha gente que lleva muy mal la fama hombre y la presión que te genera eso también yo no lo tengo pero quiero decir entiendo que te tiene que generar cierta presión el hecho de que por ejemplo no puedas decir según qué cosa o sacar según qué cosa en pantalla si no te puedes vestir con ropa que no sea cuando estás a esos niveles y lo que creo que no sé si es muy complicado se acabó eso de grabar en pijama ¿por qué? yo soy muy de grabar en pijama ¿sabes? en plan cualquier mierda porque estás vendiendo imagen claro bueno pero es que hay veces una vez que ya tienes cierto nivel de fama tú estarías preparado la banda de todas las mañanas si gano lo mismo y sentarte ahí todos los días te tienes que peinar no sé qué tal para ponerte al ordenador como un rato o a la consola hostia para eso hay que valer ¿pero tú crees que se arregla mucho? hostia no lo sé pero nunca tienes mala cara nunca ¿sí? no sé yo creo que algún día los pillerás yo creo que también hay que buscar la sencillez no pero no me quiero escapar lo que digo es que yo creo que esas plataformas alimentan a cierta gente sobreexponen a cierta gente para que sean como ídolos o un faro para la gente digo quiero ser Auronplay algún día claro entonces juegan con esa zanahoria ¿no? que le meten adelante y la gente se le ocurre se le ocurre se le ocurre y le da material a las redes a este tipo de redes para que crezcan y para que haya mucha gente y trabajando gratis porque realmente lo que dices tú un microinfluencer si no tiene un trabajo aparte o luego alimentan los padres los microinfluencers trabajan todos o bueno quiero decir no viven de por eso si no tienen alguien que les está apoyando económicamente no podrían existir y hay gente que le está dando una barbaridad de contenido a redes o como sería plataformas gratis ¿y por qué? porque aspiran algún día llegar a eso y luego hay gente que quiere ser influencer que no son tampoco micro porque tampoco les generan nada o sea no reciben ningún producto ni nada que es gente que eso al final lo hemos hecho todos o todos conocemos a alguien que lo hace que por ejemplo se compra una camiseta de adidas por decir una marca ¿eh? sí sube una foto y etiqueta adidas sí ¿sabes? y es como si te la has comprado tú la camiseta publicidad gratis totalmente eso se llama yo estudié publicidad de crío ni me acuerdo porque lo estudié en el colegio no me acuerdo por qué hice eso pero se me quedaron un par de cosas y eso es fama parasitaría se llama que es colgarte de una empresa que ya es enorme para que yo que sé etiquetea adidas ¿sabes? y si suena la flauta no es porque lo asocias con algo que ya sabes que es bueno entonces dice ah mira este tío usa adidas pero en el mundo del tatu ¿eso cómo se transpolaría? yo creo que no hay es que es lo que te digo porque yo creo que en el mundo del tatuaje la influencia no es hacia el tatuador es hacia el mundo en general es hacia los tatuajes sí bueno pero eso nos beneficia aunque nos lleve vamos a ver persona más antes hemos hablado de comer Messi de Messi por ejemplo ¿quién es el tatuador de Messi? Cristiano Cristiano no sé que tiene más seguidores de Instagram me parece sí pero no lleva tatu pero del mundo sí creo que sí no lleva tatu seguro sí creo que sí bueno igualmente vale más a mi favor cogete un influencer o un fútbol de startup ¿vale? ¿quién le tatúa? un tío que le hizo un dibujo al hijo hizo también esa broma de tatúa a mi hijo ¿lo viste eso? ¿lo viste? sí lo que te quiero decir es que nadie sabe quién tatúa por ejemplo a Beckham no un británico pero no o sea la influencia no es de cara al tatuador sí es verdad es más anónimo es otro tema tocar también el ego que decíamos el otro día del tatuador como si fuésemos rockstar o tal sí en parte sí hasta que te viene una verdadera estrella hasta que te viene claro aquí hay un caso famoso en España un tatuador muy famoso que se puso al lado de un famoso de verdad Chris Brown que tíos habrá sentido como una mierda porque claro en su nicho él es dios y todo el mundo le come los genitales pero está siguiendo luego a una esfera más alta algo muy loco un tío que viaja en su avión en su avión sí sí para estar por encima de eso ya tienes que ser un político de altísimo rango y ni por aquellas sí sí también tiene más influencia un músico por eso están tan politizados pero claro se metió en un nicho de gente que tiene otro nivel de fama y claro y se dio cuenta joder los tatuadores no somos nada ¿sabes? es que es así o cierta persona del mundo del tatu también que se ve una arriba con las hamburgueserías ah sí me suena eso y al final te das cuenta que tú no estás vendiendo hamburguesas tú estás vendiendo tu imagen sí eso es una persona del mundo del tatu ¿sí? sí ah mira entonces ¿qué pasa? que si tú nos vendes todos los días ropa, tatuaje tatuaje, ropa y ahora me quieres colar hamburguesas veganas la gente que sigue te sigue por ropa y tatuajes quizás son todos carnívoros claro sí, sí, sí te estás desmarcando completamente o sea le pasó lo mío de los calcetines la tienda la Monami Frost correcto ahí está cerró ¿no? cerró pero ¿cuánto tiempo tuvo abierto? yo vi una foto ah qué triste este proyecto y tal claro es exactamente fueron sus calcetines fueron sus calcetines tal cual ella y yo somos prácticamente lo mismo tal cual sí, sobre todo de aspecto te pasa el tatuaje aquí de compañero pero son es verdad lo vi yo pero está ¿qué hace? montando una hamburguesería entonces son influencers que no influyen a un tatuador influyen al mundo del tatuaje pero en el momento que se salen de ese mundo del tatuaje tampoco te influye mucho más es como ser tatuador y montarte una pizzería o sea, no claro custom pizza no tiene sentido no tiene sentido lo que yo digamos así un poco por concretar y cerrar un poco el tema de influencers porque como hemos hablado da para sí, sí, sí da para ocho capítulos aquello no, pero primero yo sí que tatuo a una persona que tiene a mí me parece que paga siempre por supuesto pagan por su trabajo sin escapar sin escapar de lo que dices tú de verdad de no irte de tu rubro es muy reflexivo el tema este de la hamburguesería y la pizzería también claro, te escapas de tu rubro y ya te fuiste a un mundo que no es el tuyo y por eso no va a funcionar entonces si eres influencer tu trabajo ¿cuál es? hay que vender de todo yo creo que hay que calcular de cara del tatuador calcular muy bien si vas a usar influencer que yo creo que todo el mundo en mayor o menor mayor o menor medida utilizamos o queremos utilizar ¿no? ¿a quién utilizas? porque no es lo mismo utilizar a un futbolista que a un político ¿sabes? los dos influyen de una manera u otra el político casi siempre negativa sí pero los dos influyen a un a un target de mercado ¿no? sí pero no es lo mismo claro no pondrías no pondrías a un presidente de un gobierno a anunciar unas botas de fútbol ¿no? lo más probable es que venda menos ahí está sí, contra publicidad sería eso yo creo que tienes que estudiar bien qué quieres a dónde vas a llegar y a quién quieres contratar para ese trabajo contratar barra tatuar gratis sí cambiar trabajo por trabajo al final sí, sí lo que vendes como influencer es visualizar negocios que quieren emerger por algún motivo y bueno por el mismo motivo de todo el mundo vender más evidentemente pero que quieren emerger y tú si estás dentro de ese nicho de mercado por ejemplo si eres un modelo de tatuajes lo que vas a hacer es vender tatuadores de una manera más pero no funciona así porque es lo que es la base del tema es que no venden tatuadores venden el mundo de tatuajes claro que los haga ¿quién tatuó la primera de resiliencia? ni se sabe bueno, de hecho ¿quién tatuó lo de Rihanna? no lo sabe no se sabe no se sabe a los influencers del mundo tenéis que dar crédito a los tatuadores no a vuestros tatuajes sí ¿no? pero igual no me quedo satisfecho del todo ¿es un final feliz o es un final triste? yo creo que es un final que no acaba porque continúa porque estamos ahora en esta época ¿no? en época influencia como dijo Homer es un final y punto ¿qué es lo que se dice? ¿qué es lo que se dice? ¿qué es lo que se dice?